Hola Aries, Aries, ascendente Aries, sol en Aries, luna en Aries, te traigo la tirada para Julio, vamos a ver, opa, ya se cayó una carta Aries de Death, la muerte se cayó, a ver Aries, transformaciones, la muerte a veces no necesariamente, esperemos que no sea la muerte física, pero la muerte es una transformación, si ves, viene sobre un caballo blanco, así que es para transformar algo, pero sin piedad, hasta el Papa le está pidiendo por favor, tened piedad, así que son cambios rotundos, radicales, estás cambiando mucho en varios aspectos, Aries, vas a tener un encuentro fuerte en tu casa, no sé si ahí va a estar la transformación, te estás transformando como persona, estás dejando atrás cosas que ya no van, gente del pasado, estás empezando a acercarte más a tus seres queridos, a la gente que tenés más cerca, así que Aries, bueno, la carta de la muerte, vamos a ver en dónde está esta transformación, ¿no? La vamos a dejar como una energía disponible, Aries, acordate Aries, que yo generalmente, si hago comentarios astrológicos, son, si hago comentarios astrológicos, son más que nada para la gente que es ascendente Aries, ¿sí? Así que, si sos de Sol Aries, busca tu ascendente y suscríbete al canal, así de paso te enterás porque ya, yo subo tiradas todas las semanas, de tarot interactivo también, así que bueno, para que lo vayas viendo. Bueno, Aries, mirá, es mental esta transformación, tenés, sobre todo si sos ascendente de Aries, tenés el Nodo Norte en la Casa 3, que es la casa de la comunicación, es la casa de aprender a pensar, es la casa de los hermanos, de los seres cercanos, así que hay un poco de movida cerca tuyo, digamos, ¿no, Aries? De todas maneras, a ver, es mental lo que te sucede, ¿no? Actualmente, dentro de lo que es julio. Tenés en cuenta, el principio, el principio de mes es medio complicado para todos porque a nivel planetario están sucediendo cosas, a partir del mediados de julio empieza todo a mejorar, de hecho en tu tirada veo una mejora a fin de mes, a fines de julio, ¿sí? Pero bueno, te veo ahí, a ver, vamos a ir paso por paso, casa por casa, a modo un poco más de organizativo, mirá, en síntesis haría el mago, esto, ¿no? Se terminan nuevas cosas, se empiezan nuevas cosas, veo un inicio también a nivel mental tuyo acá, ¿ves? En las de oros, ahí tenés un inicio, es en la mentalidad tuya, Aries, es como decir, bueno, antes pensaba siempre de tal manera y bueno, tal vez las cosas no salían bien así, ¿no? Entonces, bueno, ahí, tratando de cambiar eso, los pensamientos que, bueno, uno sabe que muchas de las cosas que suceden también, las interpretaciones son mentales, así que bueno, empezando nuevos proyectos, luchándola, te veo emprendiendo también a nivel trabajo, te veo que hace un tiempo largo ya que venís tratando de lograr algún que otro proyecto y la verdad es que hubo alguna que otra decepción, Aries, bueno, no sé la tirada de junio si la viste, pero también junio fue un mes difícil para todos, todos los signos tuvieron algo y bueno, Aries, es así la cuestión, ¿no? Acá yo veo que hubo mucha preocupación por algo, es como que tuviste la oportunidad de agarrar algo que viene desde hace mucho tiempo y no se dio, tal vez la cuarentena lo que hizo fue frustrar algunas situaciones y bueno, y ahora estamos retomando nuevamente, Aries, eso es lo que más me gusta, que luego de esta muerte hay un inicio, o sea, para iniciar algo tiene que terminarse algo, ¿no? Eso es importante. Si estás sacando gente de tu vida, por ejemplo, también, ¿no? Sobre todo te veo muy bien en el trabajo emprendiendo, pero te veo medio raro, medio rara a nivel mental, hubo una traición, hubo algo acá por la espalda, posiblemente hubo una pareja que se terminó, o una pareja que se está reiniciando también, porque mira esto, tenés otro inicio acá, que esta es la fila del hogar, ¿no? De este lado. Así que bueno, tal vez si te separaste de alguien, hace un tiempo pasó algo que te hacía sentir mal, es medio como que sale a la luz eso que pasó, ¿eh? Pero genera un cambio a nivel más comprometido, es como, bueno, realmente lo que sucedió fue esto, y me quedo tranquilo, me quedo tranquila y bueno, fortalezco la situación. Veo, a ver, vamos de nuevo, veo como que hay energía de aire, ¿no? Esto de pensar, de planificar, de armar planes, de avanzar, de poner todo, de moverse, pero más que nada por los ideales, ¿no? Acá hay movimientos rápidos, hay algo que sucede este mes de julio, Aries, esperemos que lo que suceda sea bueno, ¿no? Mirá, esto que te decía, se inicia algo, se ve como frustrado ese inicio, o por ahí genera mucho estrés, de repente empezaste a hacer algo que te estresa mucho, puede ser también un trabajo, ¿no? Tal vez hace un tiempo estabas esperando que surja algo, y bueno, no surge y eso estresa, o se retrasa, hay algo que se ve medio frustrado, pero bueno, lo interesante de esto es que se toman las riendas para volverse a comunicar con gente, si sos Aries, la mayoría de los Aries que conozco son muy de emprender, son muy de tener su propio negocio, muchas veces, porque no le gusta tener jefes, por ejemplo, así que veo esta energía de agarrar y manejar, ¿no? De manejarte, no sé si tenés algún vehículo, pero veo esa energía de moverse, de ir a buscar, de llevar, de traer, de comunicarse, de empezar a salir, de liberarse, de soltarse, pero la energía está aguerrida, es un poquito fuerte la energía, Aries, esto es dentro de lo que es el pasado, ¿no? Os pongámosle que la energía de junio es julio. No sé si estás en pareja, si esta pareja se corta o si esta pareja se fortalece, porque los dos son muy fríos, acá. Acá hay una relación que es fría, si sos varón, si sos varón de Aries, estás vos poniéndote en ese plan, ¿no? O viene algo, viene una relación desde hace mucho tiempo y bueno, y ya es modo de formalizar. Tal vez están buscando un cambio en la relación, ¿no? Pero un cambio porque esto venía muy frío y bueno, hay que volver a iniciar algo. Aries, no sé, no sé si hay peleas en el hogar por querer tener hijos también, ¿no? O si tenés hijos, si hay peleas por los hijos, o si hay alguien que quiere y el otro no. Pero bueno, se llega a un acuerdo. Veo mucha energía de acuerdo. Y a ver, Aries, esto que te decía, ¿no? Si tal vez estás en pareja, tu pareja necesita rejuvenecerse un poco. Hay energía de rejuvenecimiento. Si estás solo o si estás sola, aparece alguien que te da un poco de esperanzas o pasa algo que te da un poco de esperanza. Como te decía, no olvidemos que está el mago como carta guía de este mes y bueno, el mago, yo la muerte es una transición. La muerte es una transición para después que pase algo más, ¿no? Entonces la muerte la vamos a dejar por ahí. El mago es lo que me interesa porque esto es lo que sucede después del corte, ¿no? Es un inicio nuevo, Aries. Entonces cualquier cosa que suceda, que se corte, que se termine, que se aleje, te va a venir muy bien. Te va a servir para arrancar por otro lado con mucha más energía. Por otro lado, si querés arrancar algo vos, si estás arrancando algo, la energía es muy buena. Tenés la magia para manifestar lo que vos tengas ganas de manifestar. Inclusive en el amor, como te decía, que venís ahí medio, digo, a nivel mental, que venís medio preocupado. No hay mucho de qué preocuparse acá, Aries, ¿eh? Se ven esperanzas, se ven que estos proyectos se consolidan, digamos. En el trabajo, atento a emprender, atento al trabajo, se ve se ve involucrándose mucho en el trabajo. Se ve que esto estuvo muy complicado, se ve que el nivel laboral estuvo muy complicado, pero ahora empieza a moverse y a consolidarse mucho más. Bueno, acá en Buenos Aires se están empezando a abrir los bares, así que mucha gente está retomando el trabajo. Y bueno, esto, ¿no? Te veía como, no sé si tenés vehículo, si estabas trabajando con tu vehículo, pero lo veía medio por ese lado. Y ahora lo veo más por volver a estar en el lugar que estabas antes. Estaban en la lucha, Aries. Aries, tuviste que arremangarte y buscar otras opciones, me da esa sensación, ¿no? Estuvo complicado. Pero bueno, ahora, fines de mes se ve muy bien. Se ven negociaciones, se ven tratando de llegar a algún tipo de acuerdo económico, sobre todo. Por ahí no te ofrecen la plata que vos tenés ganas de cobrar. Puede ser que esto genere algún tipo de disputa, ¿no? En el tema de los negocios está ahí bastante en auge. Parece ser como que te ofrecen algo que no te gusta o no tenés ganas de hacer, digamos. Pero bueno, se habla de plata y bueno, hay mucha gente que quiere estar en este lugar que tenés la posibilidad vos de estar. Así que atento porque la valoración, digamos, a veces sirve y otras veces espanta, ¿no? Así que bueno, atento con eso, sobre todo con conseguir trabajo, que con lo difícil que está hoy en día, mucho no se puede tampoco estar eligiendo, ¿no? Así que lo veo por ese lado. Si tenés ganas de emprender, es espectacular para emprender, pero no va a ser tan rápido, no va a ser... Hay algunas cositas medias ahí, obstaculizando. Pero bueno, te veo, Aries, recuperando la esperanza, te veo recuperando la energía, te veo, Aries, que estás ahí enfocándote mucho en cómo liberarte, me da esa sensación, ¿no? Como nuevas esperanzas. Hay que cambiar los pensamientos, Aries. Es por ahí, es por ahí el tránsito. Y después esto que veo, si estás solo, si estás solo o sola, hay gente de energía de aire cerca tuyo, de Géminis, de Virgo, de Libra. O tus relaciones estaban muy frías, muy de dar vuelta, como que faltaba un poco de pasión acá, Aries. Y te veo con ganas de recuperarlo, ¿eh? Tal vez vos no tenías pasión. Si sos mujer de Aries, hay alguien que se acerca a vos de un modo bastante espontáneo, ¿no? Como te dije, Libra, Géminis, o Acuario, cualquiera de los tres puede ser, también puede ser una energía femenina, si sos que, no sé, que agarres vos esta energía, porque se ve como que cualquiera, Aries, te veo poniendo pan y frío, me da esa sensación, ¿no? Pero bueno, enfocándote mucho en lo que es el hogar también, ¿sí? Si, está Venus transitando a tu casa 4, hay un encuentro ahí entre Marte y Venus en tu casa 4, que es la casa del hogar, de la familia, del hogar en sí, ¿no? Y de los amigos que parecen familiares, del lugar donde uno se vive. Estás mucho planeando esto, de una nueva casa o mudarte, esto está muy dentro de tu cabeza. Estás con ganas de cambiar tu casa, en caso de que la tengas, de remodelar. Estás ahí, queriendo hacer algo con eso, pero bueno, lo importante de esto es que en el amor te veo charlando, empezando a hablar de nuevo, empezando a comunicarte de nuevo, te veo con lazos fríos, pero bueno, no sé, veo más energía de estar solo igual, ¿no? Esto que te decía, frialdad, si estás en pareja hay frialdad, pero si estás solo, tal vez hasta vos decidiste cortar, ¿no? Capaz se pelearon por plata, hubo algo con plata, hay algo con plata acá, que no está gustando mucho. Pero bueno, tomando las riendas nuevamente, Aries, estás ahí, te veo tratando de negociar, te veo tratando de ser astuto o astuta. Hay muchas personas más también, Aries, capaz, te querés alejar vos y ves que hay más peces en el agua y estás mirando, observando, pero desde un modo inteligente, Aries, te cansaste. Estás cortando con cosas que no están buenas, sobre todo mirá los vínculos. Acá, cerca tuya, hay una mujer, Aries, hay una mujer que te la hizo rebajar, como decimos. Acá hay una mujer que trajo algunas noticias, alguna novedad, una mujer que está sola, que en un pasado te la hizo pasar mal y ahora te dejó apático o apática. O por ahí tenés una amiga que está ahí, ¿no?, metiendo paños fríos, medio tirando mala onda. Ojo con los vínculos, Aries. Tal vez hubo problemas de comunicación y hay que calmarse un poco, dejar pasar un poco el tiempo. Soledad. Veo, Aries, que cortaste un poco con ciertos vínculos, ¿eh? Así que, bueno, de todas maneras, para mí, no sé, puede ser que te hayas enterado de alguna traición en algún momento y te peleaste con gente, Aries, enojado o enojada, ahí, triste, apático. Pero bueno, no pasa nada, o sea, mentalmente yo te veo recuperando la energía a fin de mes, ¿eh? Te veo que cuando empieces a moverte, cuando empieces a ver que podés gestar estos planes que querés gestar, porque te veo queriendo ser feliz, realmente, a nivel salud es muy importante para vos ser feliz. Entonces, acá la transformación viene por ese lado. En busca de la felicidad te veo, Aries. Muy bien, me parece perfecto. Y bueno, mirá, esto es la tirada del futuro, ¿no? Como para que veas un poco lo que te comentaba anteriormente. Que se ve esta energía de lucha al final, o de muchas personas que hay en juego, digamos, ¿no? Pero, Aries, acá hay algo que vos, en el fondo, te está dejando tranquilo. A Aries le da mucha gratificación arrancar nuevas cosas. Entonces, yo creo que esto es lo que empieza a dar esperanza. Enfócate más en el trabajo, Aries. Enfócate un poco más en cómo hacer para valorarte, para ganar tu plata. Y eso te va, cuando veas que empezás a tener resultados, eso te va a dar mucha más gratificación. Bueno, ¿sí? Pero bueno, es muy importante la seguridad, la estabilidad, que cuides tu salud. Y que no te deprimas. Salí de ahí, porque no... Eso te estanca, ¿eh? Y Aries se deprime cuando está quieto. Así que, bueno, vamos a ver, aclarar un poquito más. El ancla, esto que te decía, ¿no? De la quietud. Bueno, no. El ancla igual puede ser plata también. Bueno, acá. Hay una mujer que abre la puerta. Hay una mujer que trae esperanza, puede ser también, ¿no? Una mujer que tiene un buen estatus económico. Que te da esta ayuda. Tal vez alguien te ayuda a conseguir trabajo. Te peleaste con una mujer, Aries. Si sos hombre, hay una mujer cerca tuya que no la está pasando muy bien, ¿eh? Una mujer que tiene algunos problemas, algunos trastornos. Un poquito ciclotímica puede ser también. Pero esta mujer tiene plata, es raro. Entonces, Aries... Yo no sé si te conviene estar con alguien por interés. Realmente, me parece que tendrías que buscar vos tu propia plata para... Digamos, no estar dependiendo de alguien económicamente. Si sos vos mujer, por ahí estás vos con tu pareja, dependiendo de algo que tu pareja te da. Entonces, te genera un poco de estrés, un poco de cansancio. Pero bueno, Aries, es importante... Enfócate en esto. En esta estabilidad que estás logrando por un lado. O sea, tal vez no estás en el mejor momento emocional, pero estás atravesando o empezando a atravesar un buen momento económico. Entonces, bueno, hay que hacer equilibrio. Ojo con el que dirán. Veo gente hablando por detrás. Por ahí recibiste noticias. Gente que no... No sé, que te ocultó algo. Así que bueno, Aries, esperemos que mejores... Acordate que sale la estrella en el final, ¿eh? En tu mente. Vas a recuperar la fe, la esperanza. Hay algo... Hay algo, Aries, que te das un click y empezás a pensar de otra manera. Así que bueno, Aries, nos vemos. Suscribite, dame like, comentame que te pareció. Y bueno, nos vemos en la próxima. Te mando un saludito, Aries. Adiós.